mary lady nos visita mary lady paulino y sentada mira qué bonita se ve esa dominicana estamos preparando qué bueno yo clemente está con nosotros ya voy a dar por aquí mary lady en breve estaremos conversando contigo bienvenida qué placer tenerte aquí con nosotros eres una gran estrella que nos representa qué bien nos representa y que representa la juventud de este país gracias por estar aquí y hoy es el día internacional de la juventud y tenemos a mary lady paulina qué bueno qué bueno que está aquí saludar a mi amigo miguel de tinta arándula allá en don gregorio manda atención marileide está aquí en una residencia nuestro amigo estor gómez que también se ha bajado ha hecho su trabajo para eso el cobra ok en breve ya estaremos conversando con marileide que está aquí gracias a esto el gómez por hacer esta gestión posible y a todo el equipo que también pues se ha bajado para que ella esté con nosotros miren lo que pasó aquí iván ya vamos con marileide en breve ya esto es breve en la última información acerca del aguacero eso fue en los praditos lo del camión que pasó ahí julio que pasó allí estuvieron la gente se quedó ese camión parado en un punto y hasta las mujeres tuvieron que bajarse a empujar tiene promoción para el camión en los praditos en ese pedacito pero esa aparece la zona y de donde está teleantilla y esa misma zona mar si no se dieron a la tarea de preparar un esquí en medio del aguacero deportes acuático deportes acuático vamos a ponerlo en contexto un esquí póngalo de nuevo miren madre mío no puede ser vamos a la tren ahí está deporte acuático porque a mal tiempo buena cara y buen deporte miren eso wow por amor a Dios es aquí en el barrio yo no sabía que se podía eso debe ir a Guinness debe ir a Guinness y donde es eso eso fue aquí aquí en el país pero eso es un barrio de riquito si claro que si pero mira la otra parte república de la zona lo tiene todo esto fue en High esto fue en High en High mira como es que se llama ese deporte de los reyes eso es un yate eso es un yate no 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 pero como es que se llama lo que estaba haciendo el riquito míralo allí en la pantalla 3 es que hay por las dos baloy skateboarding skateboarding esquí acuático esquí acuático madre mío se está pescando aquí en el barrio pero púame la dos pantallas pero es un segundo púame la dos pantallas y es para que ustedes vean las dos caras de la moneda exacto mira ahí en Nato mira ahí en Nato mira ahí en Nato y mira en Walei mira el otro en Jaina en Jaina en el barrio que más que se yo que mira el barrio que más que se yo que yo te digo como se llama el barrio tú sabes que a veces esos están más felices que los otros los otros tan felices también no crees corazón la felicidad Iván Ruiz pero tome que uno de los otros hay en Jaina y se muere de esta transición dramática estoy feliz mi corazón está feliz marilene está aquí Iván Ruiz aquí tenemos este gran orgullo desde desde que salió nosotros hemos estado dándole seguimiento con Héctor y qué orgullo sentimos podemos verla antes de de venir con ella esa fue la carrera espérate voy con Florentino vamos a ver por la planta vamos a ver un poquito porque tengo la fe en Dios y el rostro de ella vamos a ver la pantalla tres por favor el sueño de todos así ha arrancado los 400 metros femenino a través de marca Claro y Claro Sports estamos viendo lo que va a ser sin duda un momento importante y es que en el carril número 5 aparece Marileide Paulino haciendo un buen desarrollo de carrera ahí en el carril número 5 de pie le damos un fuerte aplauso por favor por favor de pies saludando la hazaña de esta gran dominicana primera en la historia primera en la historia primera en la historia primera en la historia mira de ahí Marileide Paulino wow enciéndelo emocionado Iván Ruiz apagó el micrófono como debe ser hasta yo lo voy a apagar ahora sí decía que nos sentimos muy orgullosos de usted gracias por representarnos también quiero que me permita un minutito tengo que conectar con Florentino porque tiene que ser ahora es un minutito vamos a conectar que está con alguien que tiene que ver con deporte también Florentino ahí está anotando Florentino no termina de anotar el vale del colmado no una tripleta Iván que me estretuvo tengo bueno nos encontramos en el área del del polideportivo aquí de Higüey aparte primero antes del tema decir que la ha bajado la la lluvia está un poco nublado pero los efectos de de fred no han sido como se esperaban gracias a dios especialmente para Higüey para la romana el seo aquí dio duro de madera que esa parte no si tengo a Víctor Dumé aquí que es un buen amigo que es director de relaciones comunitarias del aeropuerto internacional de Bávaro y está aquí con un nba y cuándo es que van a probar ya todo cuándo es que van a arrancar lo del aeropuerto tan necesario en el este este hombre sabe de eso cuándo es que se van a poner de acuerdo jazur y rainieri y cuándo es que las vamos a empezar a volar mi respeto es muy buena Iván ante todo gracias por recibirnos en este emprendimiento comunitario que estamos llevándola a la provincia de la altagracia y si estamos muy cerca de empezar todo todo llega por obra y gracias del señor y a su momento eso es la realidad bien esperamos eso porque realmente queremos que que haya más fuentes de empleo ahí en Bávaro y creo que técnicamente es factible porque oponerse a eso si ya todo es factible y rainieri jazuri dos empresarios emprendedores que se pongan de acuerdo por el bien de la zona hombre el sol sale para todos vamos a ver a quién tenemos allí claro aquí te hemos traído como invitados a hacer una clínica de baloncesto para los jóvenes a Francisco García es NBA y un grupo de amigos claro que han ido a colaborar de manera gratuita para la comunidad hoy nos toca aquí en Higüey mañana estaremos en la provincia de Nisibón específicamente en el polideportivo de Nisibón me gustaría invitar a Francisco claro que venga Francisco yo no sé si va a caber en la cámara porque está Francisco para estamos en vivo para el torneo mira yo sabía que no dale para atrás dale para atrás dale para atrás dale para atrás ya ya yo te voy a mandar la live cornet para que tengamos hola Francisco cómo estás todo bien todo bien un placer Iván haciendo su labor social siempre qué bueno miren aquí tenemos a Marileidy que la vamos a tener en minutos nuestro gran orgullo nuestra ganadora de plata que vale oro para que le envíen un saludo quiero 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 decirle a ella que gracias por llevar al país por poner al país de nosotros en alto eh vi la entrevista que le hicieron después que ganó plata eh se me salieron las lágrimas la vi tres veces la entrevista como ella seguía diciendo que si ella le preguntaban que si ella estaba nerviosa cuando ella iba a salir ella dijo que no porque ella iba a salir con Dios eso fue algo que en realidad me llegó y la seguí viendo la seguí viendo la enseñar a mi esposa a mis hijos y en realidad se me salieron las lágrimas gracias gracias por llevarnos por poner nuestro país en alto de verdad bendiciones bueno ella ella está sonriente ella no habla mucho ella habla con las piernas ella habla con las piernas ella habla con las piernas bueno pero Francisco qué van a hacer allá mira perdón ese Francisco García en pleno NBA estamos hablando de una estrella dominicana ahí en la NBA mírenlo ahí gran orgullo dominicano también Mary Lady se siente muy bien de esas palabras perdón él es grande él es grande ahorita lo que dijo ella que tú eres grande de las dos formas de tamaño como jugador gracias gracias muchas gracias de verdad gracias vamos a ver qué van a hacer allá rapidito Francisco te están cortando la cabeza hace rato es para poder oírte bien para poder oírte bien que no te oigo bien bájate un poco bájate un poco Francisco aquí lo que hicimos fue aquí lo que hicimos fue una clínica eh teníamos alrededor de 40 niños eh un éxito aquí en Higüey eh A y B en Francisco García eh gracias le quiero decir a A y B por invitarme eh me siento muy bien me han tratado muy bien eh y esto lo seguiremos haciendo esta es la primera eh seguiremos yendo a las diferentes partes del país para seguir brindando apoyo a esos jóvenes que se lo merecen hay veces se ha concentrado en eso y han invitado a un Francisco García yo he visto el trabajo que ellos han hecho y claro porque no pero oye se me ocurre que también eh yo de fresco aquí aquí está el entrenador me pegó los ojos ahí ese hombre está ahí Jansen Pérez ese hombre está ahí ese es uno de los valiosos nadie solo logra nada eh se necesita siempre el trabajo en equipo que ojalá Marileide también pueda un día a través del aeropuerto internacional de Bávaro hacer una clínica allá con la gente del este es Víctor Dumé se me ocurre pero nos encantaría poder tener ese acercamiento comunitario yo encantado nosotros estuvimos patrocinando inclusive el recibimiento gracias a Vladimir Guerrero por involucrarnos eh inclusive creemos que ella debe de ser un estandarte de movilizarla en la comunidad acá en la provincia de Alta Gracia a poder traerle a los jóvenes la esperanza de que pueden llegar de que si se puede y gracias por el apoyo Iván muchísimo apoyo incondicional porque creemos en la apertura creemos en las obras sociales gracias Florentino Víctor Dumé y a Francisco García bueno en solo en solo denme dos minutitos ir a esta pausa porque yo sé que tiene compromiso mucho compromiso Marileide pero ya vamos a estar con ella en solo minutos en este programa el show del mediodía la institución de la televisión el show sale para todos saliendo para todos y para nosotros la imponente atleta dominicana Marileide Paulino dos veces plata Tokyo 2020 ella está con nosotros su entrenador cubano Jansen Pérez también observa silente el desarrollo de su pupila y el show del mediodía se engrandece con su presencia no te muevas en breve volvemos